Yo me pido a mis amigos que se han quedado en el soñar La banda sonido, la banda sonido Comando de lotería y la banda No se quede a entender que la vida no puede ser Para la gente bonita de San Miguel de los Anón Que la vida no puede ser Traicionado Mejor que me dejo Te irá dando así Me dejo Te irá dando así Te irá dando así Te irá dando así Te irá dando así La que soy el argentino rodeado en el bosque La que soy el argentino rodeado en el bosque La que soy el argentino rodeado en el bosque La que soy el argentino rodeado en el bosque La que soy el argentino rodeado en el bosque